Bueno, estamos de nuevo estudiando el Evangelio. We're continuing our study on the Gospel. Este estudio es sumamente importante para nosotros. Esto es muy importante para todos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es la fuerza de Dios para la salvación. O sea, ¿cómo entendemos nosotros el Evangelio? Va a impactar nuestras vidas. Ya sea de una mala manera o de una buena manera. La manera que entendemos el Evangelio va a impactar nuestras vidas en una mala manera o de una buena manera. Si entendemos el Evangelio como algo que no es, nuestras vidas no van a ser transformadas. Si entendemos el Evangelio de la manera bíblica, tiene que haber una transformación de nuestras vidas que nos lleven a adorar a ese Dios que nos rescató. Si entendemos el Evangelio en una mala manera, no va a ser transformados. una buena transformación de nuestras vidas. Si entendemos el Evangelio como Dios nos enseña en su Biblia, entonces va a impactar nuestras vidas, para que podamos ofrecer nuestras vidas a este Dios que nos salvó. Habíamos visto ya el plan de Dios, el plan de este Dios soberano del rescate de pecadores. Y lo que nos debe quedar claro de la semana pasada es que la redención nos muestra a nosotros un Dios soberano. What needs to be clear to us is that this plan shows us a sovereign God. Ronnie decía en la noche del domingo pasado que Dios no es un Dios frustrado. Ronnie said in his sermon last week that God is not frustrated. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué no? Porque Dios es soberano. Muchos creyentes tienen un concepto inadecuado de Dios en donde venga un Dios frustrado. Muchos creyentes tienen un concepto inadecuado de Dios en el cual Dios está frustrado. Dios ame a todos. Él quiere salvar a todos igualmente. Pero Él no puede. Dios quiere salvar a todos por igual. Él los ama a todos por igual. Pero no puede salvarlos a todos. Y eso hace a Dios un Dios frustrado. Si Dios no puede cumplir el propósito que Él tiene, que es salvar a toda la humanidad, pero no puede, entonces tiene que ser frustrado. Si Dios quiere salvar a todos, pero no puede. Y la Biblia nos enseña que Dios no es un Dios frustrado. Que Dios es soberano. Y que Él cumple todo lo que se propone. La Biblia nos enseña que Dios es soberano. Él no es frustrado. Y Él cumplirá todo lo que Él plana. Si Dios no fuera soberano, nosotros no podríamos confiar en Él. Él nos ha prometido ciertas cosas, pero si Él no es soberano, no las puede cumplir. Porque siempre va a haber algo que se oponga a esa voluntad Suya. Si Él no es soberano, Él no puede cumplir todas estas promesas que Él nos ha dado. Porque siempre habrá algo que contraria a su voluntad. Pero nuestro Dios no es un Dios frustrado. Él es soberano. Entonces, desde el inicio de la creación, Dios ha dirigido todas las cosas, cada evento que ha sucedido, Dios lo ha dirigido para su fin, para sus propósitos. Desde el principio, Dios ha dirigido a cada ser humano, a cada evento, para cumplir a su propósito. Eso es lo que dice Efesios 1.11. Podemos leerlo. We can read Ephesians 1.11. Dice, En Él, a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Algunas? ¿Muchas? Dice, Todas las cosas. Según el designio de su voluntad. Some things, many things, no, everything, everything, is done according to God's will. Y entonces, este Dios, nos dice Pablo, en Gálatas 4.4, en Galatians 4.4, this God, Paul tells us, cuando vino el cumplimiento del tiempo, when the fullness of time had come, Dios envió a su Hijo. God sent his son. Porque como soberano, Cristo iba a cumplir el propósito de Dios para rescatar pecadores. Because as a sovereign God, Christ was coming to accomplish God's plan of redemption. La segunda persona de la Trinidad tomó forma de ser siervo, y en amor se encarnó para cumplir la voluntad del Padre. The Son, the second person of the Trinity, out of love for the Father, he became flesh to accomplish this plan of redemption. El primer Adán falló en todo lo que Dios le había ordenado. Dios le había dicho en Génesis 1.28, fructificado y multiplicado, llenado la tierra, y sojuzgadla y señoread. The first Adam failed in everything God commanded him to do. Génesis 1.28, fill the earth, have lordship over it. Pero el segundo Adán vino a vencer en todo lo que el primer Adán falló. But the second Adam came here, and he had victory over everything that the first Adam failed. Pero ¿cómo es que este segundo Adán lograría este rescate? How is this second Adam going to accomplish the rescue or the redemption of his people? Primero, por su vida. Segundo, por su enseñanza. Tercero, por su muerte expiatoria. Y cuarto, por su resurrección. First of all, by his life. second, by his teaching. Third, by his substitutionary atonement. Y cuarto, and fourthly, by his resurrection. Entonces, vamos a ver primero cómo lo logró por su vida. We're going to first, we're going to, first we're going to see how he accomplished this by his life. Todas las cualidades morales y todos los milagros que hizo Jesús fueron cruciales para cumplir el plan de Dios. All the moral qualities and all the miracles Jesus performed were crucial to accomplish God's plan of redemption. Cuando el primer Adam pecó, toda su descendencia cayó en pecado. When the first Adam sinned, all his descendants sinned with him, in him. Pero cuando el ángel visita a María, when the angel visits Mary, él le dice, he tells her, el Espíritu Santo en Lucas 1.35, en Lucas 1.35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. So the Holy Spirit, the angel tells her, would come over Mary, she will conceive, and he tells her, this, the Holy, the Holy One. That's how he calls Jesus. ¿Qué tiene importante este anuncio? What's important in this announcement? Bueno, que resuelve todos nuestros problemas. That it solves every one of our problems. Yes, básicamente el pecado. That's basically our sin. Jesús, al ser concebido el Espíritu Santo, no tenía pecado. Jesus, because he was conceived by the Holy Spirit, he had no sin. y entonces tendría la santidad que nosotros carecemos. So we would have the holiness that we lack. Sus padres lo educaron de acuerdo a la ley de Moisés. His parents, they taught him in the law of Moses. Él siempre estuvo sujeto a sus padres. He was always in submission to his parents. tan conocido era su perfecto carácter que cuando llegó a visitar a su primo para que lo bautizara Juan el Bautista se quedó asombrado. Él no podía creer. Such was his perfect character known to everybody that when he came to John the Baptist to get baptized by him. John was astonished. ¿Cómo voy yo a darle el bautismo del arrepentimiento a Jesús? Si él no tiene de qué arrepentirse. ¿Cómo voy a dar a Jesús el bautismo del arrepentimiento si no tiene la pena en él? Pero aún así Jesús debía cumplir la ley y fue a bautizarse. Jesús tenía que cumplir la justicia y fue para ser baptizado por John. Y ese carácter nunca cambió a lo largo de su vida. Lo vemos por ejemplo en Lucas 4 34. El carácter nunca cambió durante su vida. Los demonios reconocen esta perfecta santidad. Y le dicen déjanos ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quien eres el santo de Dios. ¿Por qué iban a decir los demonios que él era el santo? Si hubiera tenido pecado. ¿Por qué los demonios dirían que él era el santo de Dios si hubiera pecado en él? El hecho es que él no tenía pecado. Sus apóstoles sus amigos íntimos los que anduvieron con él durante todo su ministerio lo conocían perfectamente. Los apóstoles sus amigos íntimos amigos los que vinieron con él durante su tres años que lo conocían muy bien. Ellos testifican el carácter de Dios. Ellos testifican el carácter de Dios. Ellos lo vieron con hambre, cansado, perseguido por hombres perversos, despreciado they saw him hungry, tired, persecuted by evil men, despised y nunca pecó. And he never sinned. He never sinned. Primera de Pedro 1.19 1. Peter 1.19 Esto es lo que Pedro, uno de los apóstoles dice. It's what Peter, one of the apostles says. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Without blemish and contamination. En Primera de Pedro 2.22 al 23. 1. Peter 2.22 y 23. Dice Pedro esto, el cual no hizo pecado pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál de nosotros hubiera lo que puede hacer lo que hizo? ¿Cuál de nosotros hubiera podido cumplir esto? el corazón era perfecto en santidad. Ni siquiera sus peores opositores pudieron condenar a Jesús de pecado. No ni siquiera los enemigos más ferventes de Jesús pudieron decir que había pecado. Juan 8.46 John 8.46 Jesús les pregunta a ellos ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? ¿Qué fue lo que escuchó? silencio. ¿Qué escuchó cuando preguntó a sus enemigos que dicen que había pecado en él? ¿Qué fue la respuesta? Total silencio. Nadie podía condenar a Jesús de pecado. Él era perfectamente santo. Él era perfectamente santo. Lo único que pudieron hacer los judíos fue pagarle a otros para que mintieran acerca de él. Pero hasta el mismo Pilato confesó yo no hayo delito en él. Pero incluso Pilato dijo que no hay pecado en él. No hay pecado en Jesús. Entonces a diferencia de todos los seres humanos que han existido y que van a existir Jesús no tenía pecado. Él era perfectamente santo. Su corazón estaba consumido por un amor perfecto al Padre. So Y todos fracasamos en eso. Entonces cuando Jesús después es enfrentado por Satanás, el primer Adán fue enfrentado por Satanás y ¿qué pasó? Falló. Pero Cristo, el segundo Adán, es enfrentado por Satanás y ¿qué hace? Lo echa como un perro. Lo hace correr. Y sus milagros que eran innegables. Sus opositores pueden inventar cualquier cosa. Hasta dijeron que eran hechos en el poder de Satanás. Even his miracles, which his enemies said that they were done by Satan's power. Ellos autenticaban que él era el Mesías. They authenticated that he was the Messiah. Y es por eso que con su vida, Jesús era el único que podía traer libertad a su pueblo. That's why only Jesus, by his life, this perfect life, could accomplish redemption for his people. Segundo, por su enseñanza. Secondly, by his teachings. Cuando leemos nosotros los evangelios, es claro que una de las cosas que caracterizaron a Jesús fue su enseñanza. Muchos le llamaron maestro. Cuando leemos los evangelios, vemos que una cosa que caracterizó a Jesús fue su enseñanza. ¿Qué tiene importancia su enseñanza? ¿Qué es importante sobre sus enseñanzas? Bueno, porque se trata de el rey anunciando y explicando las reglas por las que debían vivir todos aquellos que fueran a ser ciudadanos de su reino. Y para tener una relación con Cristo, nosotros debemos escucharle, creer sus palabras y obedecerle. Si rechazamos sus enseñanzas, nosotros estamos rechazando al Padre que lo envió. Y lo que debemos ver cuando leemos los evangelios es que las enseñanzas de Jesús habían sido dadas para destruir el orgullo humano. Los fariseos, ellos trataron de domar a Dios creando leyes y reglas que ellos podían marcar como... Como check, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya soy una mejor persona. Y esto producía orgullo en la gente. Pero para que el pecador pueda ser salvo, su orgullo debe ser destruido. Y por eso fue que Jesús predicó sus enseñanzas. Porque lo que quería era destruir el orgullo humano. Porque él quería destruir ese corazón orgullo. Y así, con sus enseñanzas, venía a dejar en evidencia, a poner en evidencia nuestra precaria situación espiritual. Y con eso, lo que quería decir, Cristo viene a ser perfectamente santo todo lo que nosotros no pudimos ser. Y en su enseñanza, Cristo viene a destruir el orgullo humano para mostrarnos quienes somos realmente nosotros. Y esto entonces nos lleva a desearlo a Él como el Salvador. Tercero, por su muerte expiatoria. ¿Cómo debemos entender nosotros la salvación lograda por Jesucristo? ¿Cómo debemos entender la salvación lograda por Jesucristo? Bueno, el nombre Jesús fue dado precisamente por lo que iba a ser. Su nombre, Jesús, fue dado a Él porque de lo que Él iba a hacer. Él iba a salvar a sus personas. Él iba a salvar a su pueblo. Jesús significa salvación. Mateo 1.21 Pero lo que debemos entender de su nombre es que su nombre era una sentencia de muerte. Lo que debemos entender es que ese nombre era una sentencia de muerte. Porque la única manera en la que Cristo podía salvar a su pueblo era muriendo. Porque la única manera en la que Cristo podía salvar a su pueblo era muriendo. Y debemos entender esto. Si hubiera habido otra manera, Dios lo hubiera hecho así. Lo que debemos entender es que si hubiera otra manera para salvar a su pueblo, Dios lo hubiera hecho. Pero no la había. No hubiera otra manera. Dios tenía que morir. Dios nos pudo haber dado más mandamientos. Más órdenes éticas y morales. Mejores ejemplos para que sigamos. Pero todo eso lo único que nos hubiera hecho es condenarnos más. Dios podría haber dado más mandamientos. Más enseñanzas y éticas. Más ejemplos para que nos sigamos. Pero todo eso podía hacer es condenarnos aún más. Porque nuestro problema no es externo, como ya dijimos. Nuestro problema es interno. Porque nuestro problema no es fuera de nosotros. Es dentro de nosotros. Es nuestro corazón. Es un corazón rebelde que busca continuamente el mal. Es un corazón rebelde que siempre sigue siguiendo cosas malas. Y por lo cual, nuestra paga es la muerte. Por lo que merecemos la muerte. Entonces, en este plan del rescate vemos la sabiduría y el amor de Dios hacia su pueblo. En que Él halló una manera de salvar pecadores. Entonces, en este plan de rescate vemos la sabiduría y el amor de Dios en la manera que Él encontró para salvar a pecadores. Y debemos decir que Dios no tenía por qué hacer esto. Debemos decir esto. Dios no tenía obligación para salvar a pecadores. Él hubiera permanecido perfectamente justo si hubiera enviado a toda la humanidad al infierno. Él hubiera permanecido perfectamente justo si hubiera enviado a toda la humanidad al infierno. Si hubiera enviado a toda la humanidad al infierno. Pero en su misericordia, en su sabiduría, Él le dio un plan para rescatar pecadores para su gloria. El Hijo, este Hijo eterno, aceptó el plan de su Padre y voluntariamente vino y se encarnó para rescatar a su pueblo. El Hijo eterno, el Hijo eterno, aceptó el plan de su Padre y se encarnó para rescatar a pecadores. Y aceptó ser el Mesías. Él aceptó ser el Mesías. Ahora debemos entender que para el pueblo judío, el Mesías esperado, el Mesías profetizado, era un hombre poderoso, un rey, que vendría a destruir a su peor enemigo, Roma. We must understand that for the Jews of the first century, the Messiah, the prophesied Messiah, was to be a king, a powerful man that was going to overtake their most feared enemy, Rome. Pero muy diferente fue la enseñanza de Jesús. Pero la enseñanza de Jesús fue muy diferente. Y la del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Jesús vino como el Mesías para salvar a su pueblo de su peor enemigo, que es, no Roma, el pecado. Jesús vino para salvar a sus personas de su peor enemigo. Sin, no Roma, sin. Era el pecado el que nos tenía esclavizados. Era nuestro opresor. Sin, no era nuestro maestro. Y Jesús lograría esa libertad para nosotros. Y Jesús lograría esa libertad para nosotros. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Esto fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Él le enseñó acerca de esta muerte expiatoria por su pueblo. Esto es lo que enseñó, lo que Jesús enseñó fue respecto a su muerte atoning a su pueblo. Él siempre les enseñó sobre esto. Él siempre les estaba enseñando esto, constantemente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. El Nuevo Testamento nos enseña que esto era inconcebible para los apóstoles. Pedro, escuchando al Señor, llega y lo toma de lado. Y le dice, Peter, en Mateo 16, 22. Next verse. Takes Jesus apart and tells him, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿quién no haría eso por alguien que ama? Por favor, Jesús, no digas eso. Te amamos. ¿Cómo vas a querer que te mueras? Anyone who would love Jesus wouldn't want him to die. Pero ellos no entendían. They didn't understand. Y literalmente lo que Pedro le dice a Jesús es, Señor, sé propicio a ti. Literally, what Peter is telling Jesus is, Lord, please, let God be propitious to you. Es decir, que Dios no descargara su ira sobre Jesús. Saying, please, that God may not pour his wrath on Jesus. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprende. Y ya le había cambiado el nombre de Simón a Pedro. Ahora se lo cambia a Satanás. Por lo que hizo. What does Jesus do? He rebukes Peter. He had changed his name from Simon to Peter. And now he changes it back to Satan. Because of what he said. Versículo 23. Cualquier persona que hubiera estado con Jesús no hubiera deseado eso. Pero ese era el plan de Dios. Esa era la única manera para que Dios rescatara a su pueblo. Anybody who would love Jesus wouldn't want him to die. But that was the only way, that was the plan of God, the eternal plan of God for the redemption of sinners. Through his death. His atoning death. For su muerte expiatoria. Pedro no quería que Dios fuera propicio a Jesús. Pedro quería que Dios fuera propicio a Jesús. Pero eso fue lo que el Padre no hizo. That was, the thing that the Father didn't do was be propitious towards Jesus. Isaías 53.10 dice que al Padre le complació literalmente. Quebrantarlo. Isaías 53.10 dice que it pleased, that was literally, it says, it pleased the Father to strike him or smite him. I don't know what it says. Si Dios hubiera sido propicio con Jesús, entonces todos nosotros estaríamos aún con nuestros pecados en nuestras cabezas y condenados al infierno. Pero tal es el amor del Padre, como dice el Romano 8.32, que nos dio a su Hijo. Y tal es el amor del Hijo también. Y tal es el amor del Hijo también. En Getsemaní, tres veces le pide Jesús a su Padre que quite esa copa de él. En Getsemaní, Jesús pleads to the Father three times for the cup to be taken away. ¿Cuál fue la respuesta? Silencio. What was the Father's answer? Total silence. Hace unos años, un pastor inglés llamado Steve Chalk, escribió en un libro que se llama The Lost Message of Jesus, el mensaje perdido de Jesús. A few years ago, an English pastor named Steve Chalk wrote in his book, The Lost Message of Jesus, the following regarding the atonement. Lo siguiente con respecto a la expiación. Él dice, la idea de la expiación es como un abuso infantil cósmico. Un padre vengativo castigando a su hijo por una ofensa que no cometió. I'll translate. The idea of the atonement is like a cosmic child abuse. A vengeful father punishing a son for an offense he didn't commit. Eso es lo que piensa un pastor de la expiación. That's what a pastor thinks of the atonement. Pero Dios el Padre no es vengativo. God the Father is not vengeful. Él es santo y justo. He's holy and righteous. Pero Él debe castigar el pecado. But He must punish sin. El hijo no es una víctima. The son is not a victim. Él mismo se sometió a la voluntad del Padre. He himself submitted to the Father's will. Con el fin de ser castigado, no por sus pecados. Porque como vimos, Él no tenía pecados. Sino por los pecados que cargaría sobre sus espaldas en la cruz de su pueblo. With the goal of being punished, not for his sins. Because he had none. But for the sins of his people that he would carry on his back on the cross. To save us. Eso fue lo mismo que dijo el Señor en Mateo 20, 28. It was the same thing that Jesus said in Matthew 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. To give his life as a ransom for many. I think that's what he says. La palabra rescate, there is the word ransom there. Que viene del griego lutron. Comes from the Greek lutron. Lutron. Implica sustitución. It implies substitution. Eso es un rescate. El precio de un rescate. The price of a ransom. Alguien está cautivo, es un esclavo. Yo lo quiero rescatar, entonces yo doy un pago. La otra persona toma el pago y deja libre al esclavo. Entonces hay una sustitución. Hay sustitución en esa palabra, rescate. Pero también, literalmente ahí, but also literally, Matthew 20, 28. Dice, para dar su vida en rescate por muchos. It says, to give his life as a ransom for many. Pero hay una preposición ahí, que dice, que es la palabra anti. There's a preposition there in Greek. It's a preposition anti. Which means, instead of, or against, but literally it says, and to give his life as a ransom instead of many. Entonces, literalmente dice, para dar su vida en rescate en lugar de muchos. Substitución. Substitution. Su muerte era sustitutiva. Y toda la Biblia enseña acerca de esta expiación sustitutiva. All the Bible teaches about this substitutionary, atoning death. Segunda de Corintios 5, 21. Second Corinthians 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por eso que solo en Cristo puede haber satisfacción para la ira de Dios. O de la ira de Dios. Fuera de Cristo, lo único que hay es condenación. That's why Jesus is the only one who can satisfy God's wrath. Outside of him, there's only condemnation. Solo por él pueden ser expiados los pecados y propiciada la ira de Dios. Only in Christ can our sins be atoned and the wrath of God be propiciated. Y cuando terminó Jesús su obra, dijo, telestai, consumado es. When we finished this work, he said, telestai. It is finished. No hay nada más que hacer. There's nothing, anything more to do. Él lo hizo todo. He did it all. Y para demostrarnos eso, se rasgó el velo del templo en dos. Y el camino al lugar santísimo había sido abierto por Cristo. And to show us that it was all finished, the veil from the temple tore in two. And the way to the holy, the most holy place was opened to us through Jesus Christ. Ahora, cuarto, por su resurrección. Fourth, by his resurrection. ¿Cómo sabemos nosotros que la muerte de Cristo fue aceptada por el Padre? How do we know that Christ's death was accepted, sacrifice was accepted by the Father? Por su resurrección. By his resurrection. El testimonio del Nuevo Testamento es que Cristo resucitó corporalmente. The testimony of the New Testament is that Christ resucitó corporalmente. Is that a good word? Bodily. That's the word. Bodily. Los amigos lo comieron con él. Lo tocaron. Their friends, his friends, they ate with him. They touched him. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, what's important about this? Primero, Jesús predijo que esto era lo que sucedería. First, Jesus predicted this was going to happen. On the third day, he was going to raise up the temple of his body. Segundo, esta resurrección corporal afirmaría que la obra de Cristo fue aceptada por Dios. This bodily resurrection attests that the sacrifice of Christ was accepted by the Father. Y tercero, en que ese sacrificio por nosotros fue aceptado por el Padre. And thirdly, the sacrifice for us was accepted by the Father. No fue la causa de que nosotros ahora somos justos, sino la prueba de que nosotros fuimos justificados por su muerte. Romanos 4.25 Romanos 4.25 Ya vamos a terminar. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación. ¿A dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús ahora? Hebreos 10, versículos 11 al 14. Hebrews 10, versículos 11 al 14. Vayamos ahí, por favor. Let's go there. Hebrews 10, 11 al 14. Le damos Hebreos 10, 11 primero. Let's read first Hebrews 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, esto es lo que hace el sacerdote. This is what the priest did. He was continually, él siempre estaba día tras día ministrando. Todos los días sacrificios. He was, every day he was ministering. He was offering sacrifices. ¿Qué era lo único que no había en el tabernáculo? What was the only thing of a piece of furniture that was not in the tabernacle? Una silla. A chair. Porque los sacerdotes pasaban trabajando y trabajando y trabajando. Nunca podían sentarse. Because the priests, they, sorry. Because the priests were continually offering sacrifices, continually working. They could not sit down. Pero noten ahora, versículos 12 al 14. But read now, versículos 12 al 14. Y veamos la diferencia de lo que hizo Cristo. Let's see the difference of Christ's work. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. ¿Qué hizo? Se ha sentado. A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. La obra de Cristo, terminó. ¿Y qué hizo? Se sentó. Para demostrarlo. Christ's work was finished. And to prove it, he sat down. At the right hand of the Father. Entonces, eso es lo maravilloso del sacrificio de Cristo. That's what's so wonderful about Christ's sacrifice. It was perfect. Fue perfecto. Una sola vez. Once. One time. Nada le faltó. He lacked nothing. Un sacrificio perfecto. A perfect sacrifice. Entonces, así es como se ejecutó el plan divino. That's how the Father's plan of redemption was executed. Enviando a su Hijo único, perfecto, a morir en la cruz en lugar de su pueblo. Habiendo vivido una vida perfecta en lugar de ellos para poder otorgarle a su pueblo la justicia que ese pueblo carecía. So, that was the plan. The Father sent His Son. Became flesh. He lived a perfect life. So that He could justify His people. Impute His righteousness on them. And die on the cross for them. Ese es el Evangelio. That is the Gospel. ¿Alguna pregunta? ¿There are any questions? No. Bueno. Pueden saludarse, hermanos. No. Gracias.